Música Bueno ya, hasta la crida nos hemos acercado y estamos viendo, estamos con la gente Bueno, comentadme, ¿cómo estáis por estar aquí en la crida? Muy nerviosa ¿Cómo pensáis que va a ser el discurso de nuestra fallera mayor? Espectacular como no Yo espero que hable valenciano ¿Algo que decirle a nuestra fallera mayor de Valencia? Que es genial y que lo va a hacer súper bien Lo mismo Que lo va a hacer impresionante A pasarlo muy bien estas fallas No hay nadie Vamos a seguir, vamos a seguir Tenemos más gente Bueno, ¿con qué falla estamos? El Aeput de Picaña Bueno, comentadme, ¿cómo lo estáis pasando aquí? Súper bien, con mucha emoción Bueno, ¿cómo es venir a la crida esta tan cerquita? Súper bien Se lo juro, una emoción Bueno, ¿qué le diríais a la fallera mayor de Valencia si pudierais decirle algo? Pues que es muchísima suerte y que disfruta lo máximo Pues nada, a disfrutar, ¿vale? Gracias Vamos a seguir más por aquí Hola, hola, hola Quiero comentarme, ¿cómo lo estáis pasando? Muy bien, Vizcales Falles y Valencia Bueno, ¿de dónde venís? De Valencia, somos de aquí ¿Qué falla? Bueno, yo soy de Gallano ¿De Gallano? Sí Bueno, ¿y qué tal lo estás pasando? Muy bien Muy bien, de puta madre Bueno, dime Con los cubatitas esta de puta madre No la líes tanto, no la líes tanto Vamos a pasarlo bien Vamos a seguir por aquí Muy buena Hola, hola, hola Viva Necal, estamos aquí en primera fila desde las 4 de la tarde para verte en primera hora Hola Necal, viva Necal, 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 Necal Muy bien, muchas gracias Dime, dime ¿Dónde sale? Ahora lo cuento, ahora lo cuento Vamos a seguir, vamos a seguir por aquí que tenemos más gente Muy buena, ¿a dónde venís? La falla directa es de Mazanasa Bueno, comentarnos, ¿cómo estáis aquí en la crida? Contarnos Muy bien, en las fallas es lo mejor del mundo ¿Algo que decirle a nuestros telespectadores? Vizca Valencia y vizca en el falle Que la gente venga a visitar las fallas porque es lo mejor Y ya está, ¿no? Lo millón, lo millón Lo millón Sí, me ha gustado pasarlo bien De nada, gracias Gracias Quiero comentarme, ¿cómo lo estáis pasando? Muy bien, muy bien Bueno, decirme, ¿cómo es estar tan cerquita de la falla mayor? Porque dentro de un ratito la tenemos, ¿cómo es? Super bien, me encanta Bueno, ¿desde cuándo lleváis aquí? Cuatro de la tarde ¿Cuatro de la tarde? ¿Y merece la pena? Sí, sí ¿Qué le diríais a la falla mayor de Valencia? Que es muy guapa Sí ¿Y alguna cosa más? Que disfrute, que es una cosa súper bonita ¿Algo que comentar? ¿Alguna cosita que queréis comentar? Sí ¡Viva Andalucía, Valencia y España entera! Nada, disfrutar Bueno, tenemos más gente aquí ¿Con quién estamos? Con la falla Rubén Vela ¿Qué fallas hoy? Rubén Vela Guasman Bueno, comentarme, ¿qué tal lo estáis pasando aquí? Genial Genial Bueno, ¿cómo es estar tan cerquita? Alba ¿Cómo es estar tan cerquita? Porque tenemos en la corte a Alba ¿Me pasa bien? ¿El qué? ¿Qué le dirías a la falla mayor de Valencia? ¿Que qué le digo? Que disfrute muchísimo, que es su año Que disfrute, ¿no? Que disfrute sobre todo Sobre todo que disfrute Para disfrutarlo y para pasarlo bien Gracias Vamos a seguir, vamos a seguir Vamos por aquí Como estáis viendo No nos los perdemos No nos dejamos que de perdernoslo Porque nos lo pasamos bomba, la verdad Estamos con la falla Que se vea Bueno, ¿con quién estamos? Con Lara, de la falla Ciudad Picasset Bueno, comentarnos ¿Cómo lo estáis pasando? De categoría Ya vamos a quedar de las cuatro esperando Madre mía Bueno, ¿qué le dirías a la falla A la mayor de Valencia? Que si puedo subir mayor arriba con ella Creo que eso es lo que más ganas tienen, ¿no? Sí, sí, compré, compré Bueno, pues a pasarlo muy bien, ¿vale? Gracias, igualmente Un abrazo Seguimos, seguimos Aquí estamos Con una falla de mi sector, por Dios Y bueno, con una vieja amiga Muy buena Hola, Sergio ¿Cómo va la cosa? Uy, de maravilla Aquí estamos a animar a nuestra chica Marta Saucillo Bueno, ¿cómo va esta tan cerquita? Pues mira, nos hemos venido nada más comer Para pillar el mejor sitio, si podía ser Además, creo que de los más privilegiados Hombre, claro Y en el lado donde sabemos que se coloca ella Pues nada, pasarlo muy bien Y nos vemos Muchas gracias Nos vemos cuando quieras Vamos a seguir, miren Pues seguimos, seguimos A ver, que se vea, que se vea ¿Se vea? Bueno, comentadme ¿Con qué falla estamos? ¿Qué? ¿Con qué falla estamos? Con la falla Santiago Orduñol Con de Lumiares Y bueno, ¿cómo lo estáis pasando? ¡Bien! ¡Muchas bien! Bueno, ¿cómo es estar tan cerca de la creída? ¿Cómo está tan cerquita de allí? ¿Qué? ¿Cómo es estar tan cerca? Porque estamos aquí esperando A ver si sale una de la corte Bueno, ¿lo estáis pasando bien? ¡Muy bien! Nada, disfrutad, chicas ¡Gracias! Vamos a seguir, vamos a seguir Que tenemos más gente aquí Bueno, comentadme ¿Con quién estamos? Bien Muy buenas ¿Cómo es estar tan cerca del espectáculo de hoy? Es que para verlo bien hay que estar cerca ¿Llevas mucho rato aquí esperando? Dos horas y pico ¡Madre mía! ¿Y tú crees que va a merecer la pena? Hombre, claro, por supuesto Pues a disfrutarlo Gracias Vamos a seguir, vamos a seguir Que estamos viendo Cómo tenemos gente dándolo todo Y bueno, ¿con qué falla estamos? ¿Eh? ¿Con qué falla estamos? Eh, eso Hemos venido para ver la creída ¿Y con qué? ¿De qué falla sois? De ninguna ¿De ninguna? ¿Sois falleros? ¿De todas? De todas Bueno, ¿cómo es estar tan cerca de la creída? Vamos a hacerlo muy bien, ¿vale? Vale, gracias Vamos a seguir Vamos a seguir Quedrán más gente por aquí Bueno, ¿con qué falla estamos? ¿Qué? ¿Con qué falla estamos? Por la merced ¿Qué falla eres? Por la merced Muy bien Bueno, ¿cómo lo estás pasando? ¿Eh? ¿Cómo te lo estás pasando? ¡Bien! A disfrutar, ¿no? ¡Sí! Muy bien Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Bueno, ¿con quién estamos? Con la fallera mayor infantil de la merced Bueno, ¿y cómo te lo estás pasando? Muy bien A disfrutar, ¿no? ¡Sí! Bueno, ¿y tú cómo te lo estás pasando? ¡Bien! Bueno, ¿cómo es estar tan cerquita? ¿Cómo es estar tan cerquita de aquí? ¿Bien? ¿Te lo pasas bien? Pues aquí tenemos, supongo, la fallera mayor Muy buena Hola, buenas ¿Cómo te lo estás pasando? La verdad que súper bien Llevamos de aquí muy pronto Pero no ha faltado el ritmo y la marcha ¿Qué ha dado de animal a Rocío? Muchísimas O sea, estamos todos locos por verla ahí arriba ¿Qué le dirías a Rocío? Nada, que la queremos muchísimo Que mucho ánimo Que lo va a hacer fenomenal Y que estamos con ella apoyándola A disfrutar Y bueno, ya veremos después de falla lo que pasa, ¿no? Muy bien, muchas gracias Bueno, pues vamos a seguir Vamos a seguir Y en un ratito continuamos ¡Hasta ahora! ¡Vamos! Bueno, pues continuamos Continuamos en la crida Y continuamos viendo A toda esta gente Que por lo que estamos viendo Está siendo una crida maravillosa Vamos a ir dándonos la vuelta Y vamos a ver Cómo la gente Aclama las fallas ¡Por favor, que se vea! ¡Por favor! Está volviendo Cómo evidentemente Tenemos a todo el mundo Esperando a que llegue Esta maravillosa crida Que como está volviendo Hay mogollón, mogollón De gente esperando Está lleno, lleno, lleno Y la verdad Es que es espectacular La gente que hay En toda, toda La que viene siendo La plaza de la crida Porque hay que decir Que desde hoy Desde hoy Se van a proclamar Lo que vienen siendo Las fallas 2018 La verdad Que muchísimas ganas De ver por fin Lo que vienen siendo Estas maravillosas fallas Vamos a ir Mira Manda un plazo De nuestros amigos ¡Muy buenas! Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir disfrutando Por favor Vamos a seguir Por favor Ahí vemos como la locura fallera Cuidado compañeros Como la locura fallera Es tan grande Hoy en este touch hermanos Y es la manera de disfrutar Así que vamos a ir viendo Poquito a poquito Lo que viene siendo Pues Un poco lo que es La crida De las fallas A mi no me da igual A mi no me da igual Amigos Seguimos dándola Liándola Seguimos Seguimos Y así disfrutamos De lo que viene siendo Esta maravillosa crida Ahí tenemos gente Saludándonos Para que podáis disfrutar De cada uno De estos momentos Maravillosos De la crida De este 2018 Está siendo Una espectacularidad Poder disfrutar Poder disfrutar De lo que viene siendo Esta maravillosa crida Ya sabéis Universo ayer Con las fallas Universo ayer Liando la parda Y Universo ayer Disfrutando Con todos Los valencianos Hoy 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 Compañero Compañero Que tenemos una famosa Por favor Por favor Bueno ¿Cómo es vivirlo desde aquí? Después de haberlo vivido desde arriba Muy contenta Con toda mi falla Muy contenta Bueno ¿Cómo estás arropada Con tu falla este año? Pues súper arropada Y súper feliz Con estar con ellos Bueno ¿Qué le dirías A la fallera Maravilloso de este año? Que disfruté muchísimo De lo que va a suceder ahora Porque es un día inolvidable Y que se emocione mucho Bueno ¿Cómo recuerdas tú La crida? Cuéntame Pues le recuerdo como un día súper emocionante Ya que mi falla estuvo A los pies de las torres Y un día súper feliz para mí Bueno A disfrutarlo Y a disfrutar de la falla Muchas gracias Bueno pues seguimos Seguimos Hoy tenemos La verdad que tenemos Un millón de entrevistas Por favor Bueno pues vamos a ir Vamos a ir a un pequeño corte Nada Un pequeño corte Y volvemos enseguida amigos Bueno pues continuamos Continuamos desde la crida Desde la plaza de la crida Estamos con ¿Qué falla estamos? Con la falla exposición Bueno Hay que decir que vosotros tenéis A vuestra Bueno a tu hermana Mi hija Mi hija pequeña ¿Cómo es verlo desde aquí? Guau Pues lo más grande ¿Qué te puedo decir? O sea Estoy súper ilusionada Súper emocionada Y creo que no he vivido una cosa igual en mi vida Y mira que he venido todos los años Bueno Patricia Cuéntame ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué le has dicho a tu hermana? ¿Le has contado algo? ¿Le has preguntado algo? Bueno yo le he preguntado Que si tenía ganas Y me ha dicho Que sí Que llevaba mucho tiempo Esperando esto Y de hecho Ya nos han dicho Que están muy emocionadas Que ya vienen en el coche Y que ya están llorando O sea que imagino Que lo vivirán con muchas ganas Y muy contentas Y afortunadas De haber llegado hasta aquí Bueno ¿Cómo se presentan las fallas 2018? Contadme Pues las fallas se presentan Imaginaros pues Con toda la ilusión del mundo Porque lo estamos viviendo Pues toda la familia Muy emocionadas Es un sueño Que la verdad Que hemos soñado Nunca mejor dicho Todos desde mucho Bueno desde Hace muchos años Y bueno pues La verdad es que A estas alturas Ya a punto de llegar las fallas A tope a tope Para no perderos nada Pues nada Pues a disfrutar chicas A disfrutar de la crida Y de las fallas 2018 Muchísimas gracias Pues nada A seguida volvemos amigos Bueno y ahí tenemos la entrada De las cortes de honor De la fallera mayor de Valencia 2018 Evidentemente Eh Kike Tírate para allá compañero Si no me sales en todo el plano Y ahí tenemos A toda la corte de honor ¿Ya? Y seguimos disfrutando De esas cortes de honor De la fallera mayor de Valencia También 2018 Con cuidado Compañeros Seguimos con esos planos Disfrutando de Esas cortes de honor De la fallera mayor de Valencia 2018 La verdad que estamos En la crida de falles 2018 Ya lo sabéis Disfrutando De esta magnífica noche Divertidísima En la que los falleros Por fin dicen Que son las fallas 2018 La verdad que muchísimas ganas De vivir esos momentos Previos A lo que viene Es la semana grande La semana grande o el mes grande Más bien dicho Porque a partir del 1 de marzo Que sabéis FTV Podráis disfrutar De todas las majestades En el recurso directo A partir de la Una y media de la tarde Ya sabéis FTV Con el día 37 de TTT Y con el programa Universo Ayer Y con todo ese equipo Como cada año Como cada año Llevamos haciendo Ya siete años seguidos Disfrutando con vosotros De esta magnífica Gran fiesta Que es las fallas La verdad Seguimos viendo Como van entrando Esas cortes de honor Ahí entran Las falleras mayores de Valencia Que desde aquí no veo compañeros Ya entran Las falleras mayores de Valencia Acompañadas por nuestro concejal Pérez Fuset Y vemos como Están aclamadas Por sus compañeras Evidentemente Como viene siendo habitual Estamos viendo como Muchísimas Muchísimas Gracias compañeros Vamos con el traje Ahí podéis disfrutar De su traje Maravilloso Que estáis viendo Que Es una maravilla También va Nuestro alcalde de Valencia El señor Joan Ribó Acompañado Con nuestro concejal De fiesta Y tu junta directiva Para poder disfrutar De esta maravillosa Y espectacular Crida 2018 La verdad Y vamos a ir siguiendo Viendo como Se va llenando Las torres De Serranos Vamos a dejaros Un momentito Y volvemos a seguir Amigos Bueno pues seguimos Seguimos en la crida Bueno y con quien estamos Con los papás De la corte infantil Hombre Como es vivirlo desde aquí Comendarme Mucho Como es vivirlo desde aquí Hemos venido andando Pero como es vivirlo Vivirlo No tengo nada Normal normal Como he vivido Llegar hasta aquí Súper emocionante Bueno comentarme Como lo estáis pasando Fenomenal Esto es una emoción Impresionante Bueno Ya nardes Que ya empiece la crida Sí Muchísima ¿Qué le diríais A nuestra falla La mayor infantil Bueno a las cortes Evidentemente ya lo sabemos ¿Para qué le diríamos A la falla La mayor infantil ¿Qué le diríais? Que esté tranquila Que la va a hacer súper bien Y que estamos con todas ellas Bueno ¿Cómo se presentan las fallas? Sí, sí, sí Ven, ven aquí Ven Me huye, me huye Con muchas ganas Con mucha piña Lo vamos a pasar a tope Deseando que empiece ya Y a disfrutar Pues nada Pasarlo muy muy bien Y felices fallas Gracias Y ahí tenemos A las falleras mayores de Valencia Sus cortes de honor Vamos Disfrutando De lo que viene siendo El directo De la crida Esa crida maravillosa Y espectacular Que vamos a disfrutar Ahora mismo En rigurosísimo Directo en el FTV Canal 37 de TTT Y en muchísimos canales locales Ya sabéis Disfrutar de esta maravillosa crida Ya sabéis Hay que estar día a día Viendo y disfrutando De nuestra gran fiesta fallera Ya sabéis Y disfrutando De toda 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 Estos especiales De Universe Faller Dedicados a la fiesta grande De Valencia Que son Las fallas La verdad que es un privilegio Y un placer Gracias también Muchísimas gracias A la Junta de la Fallera Por ese trabajo Tan maravilloso Y tan excelente Que han hecho este año Como viene siendo habitual Y también darles las gracias A la Concejalía de Fiestas Por dejarnos estar Un año más Aquí disfrutando De la Falla Mayor Y sus cortes De honor Para venir a este gran 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 espectáculo Que viene siendo la crida La verdad Están muy muy atentos Porque nos vienen muchísimas muchísimas sorpresas Así que os vamos a dejar Y volvemos enseguida A la Concejalía de Fiestas 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 Y siempre que arriba más Todos sentimos como un globo en el cor La alegría Y ser valenciados La бы rota送la Y ser valenciados Y ser valenciada Y ser valenciado La Bonaventura Y ser valenciaded Y ser valencioso Y ser valenciado Y ser valenciado Y ser valenciado L billion Y ser valenciado Divas ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Aitano! 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 ¡Gracias! 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 A les portes de la primavera, la ciutat de València es prepara per viure amb alegria la nostra festa gran. ¡Gracias! ¡Gracias! És el moment de compartir amb tota la humanitat les falles. Una festa oberta, diversa, plural i inclusiva, com la ciutat que la celebra, com els ciutadans i ciutadanes que cada any la feu possible amb el vostre treball i la vostra alegria. ¡Gracias! ¡Gracias! Per això entreguem avui la clau de València a les nostres falleres majors amblaixadores de l'Espanya. ¡Gracias! 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 a nuestros visitantes que quieran compartir durante nuestros días los nuestros cuerpos. Falleres y fallers, valencianos y valencianes, escoltemos nuestras falleres mayores. Chiquets y chiquetes de todo el mundo, desde las nuestras torres de Serrano de la ciudad de Valencia y en nombre de todos los falleres y falleres infantiles, tengo el honor y el privilegi de convidaros a fluir de la nuestra fiesta. A conocer la hospitalidad de todos los valencianos y a sentir la alegría y felicitad de todas las comisiones infantiles, ¡porque ya estamos en falla! ¡Comencen en una metja exacta que es fallés y huirán de barrio a barrio y por toda la ciudad! ¡Para eso, la meua corda honor y yo, ¡vos demanemos que goteo al máximo de cada momento! ¡Y obligueu las portas de vuestras casas a todos los chiquetes y chiquetes del veínal! ¡Y juntos participeu en convivencia y solidaridad para hacer de los falleres la mejor fiesta del mundo! ¡Fallers y falleres infantiles, gracias por el esfuerzo y la implicación de todo un año de actividades, ¡Demonstran día a día que ser falleres es la mejor extraescolar! ¡Porque los falleres son teatro, son bailes regionales, son declamación, son playbacks, son presentaciones, son cabalcates, ¡Són foc, pólvora y tradición! ¡Y así, en unos días, tornaremos a plantar falles infantiles! ¡Mantenir la flama y el espíritu de nuestros antepasados! ¡Orgull de la chicaña cuando demanaba los trastos para la falla! ¡Porque nosotros, los chiquetes, somos futuro, pero también somos historia de nuestra pesta! ¡Y en la misma inocencia y ilusión, vamos a hacer todos juntos que el monstruo sencer escucha la letra del nuestro himno faller, ¡La canso de nuestros arreglos, nuestra volguda canso de la estoreta! ¡Visca! 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 ¡Valencianos y valencianes! ¡Falleres y falleras! ¡Falleres y falles! ¡Falleres y falleras! ¡Ens trobem davant de las majestuosas ya encadenadas Torres de Stellaas y el Senràs, porque estamos a horas de transformar la nuestra ciudad en arte, música, HTML y Sorol! Por eso, abrimos estas puertas para anunciar al mundo que ya estamos en falla. Es hora de disfrutar de la nuestra ciudad, de la nuestra fiesta y de nuestras tradiciones. De modo, por fin plasmada al carrer, las creaciones de tantos y tantos profesionales que trabajan durante todo un año en el hombro. Y esos artistas fallecos que pueden por fin plantar las nuevas obras de arte. Y esos músicos que nos hacen desbordar alegría con sus notas musicales. Es biotécnics que despleguen toda la pólvora per tal que puguem disfrutar de soroides masclers. Es indumentaristes que traguen hores, doncs no n'hi ha per tal que puguem lluir la nostra rica indumentària valenciana. Y es hora de contagiar a los que venen de fuera de la inexplicable emoción por la nuestra madre de Dios, la lengua amarita, que nos ilumina y nos guía cap a una convivencia fallera con prevar la igualdad y la tolerancia. Como en cuanto tengo el privilegio de ser la vuestra fallera mayor, me gustaría que todos juntos lluitaremos por un mundo en sigamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente lliures. Porque en la nuestra fiesta la doña debe haber clas y fundamental. Así que vivimos que el millor y siempre de los que estuvieron. 12 dones valencianes y falleres, dones del siglo XXI, representantes de una fiesta que combina tradición y modernidad. Una fiesta reconeguda por la UNESCO gracias a vosotros, españoles, que con el vostro esposo, la vostra dedicación y el vostro entregar son el motor fundamental de la nuestra fiesta. ¡Pero falleres, me gustaría que te lo agradezco! ¡Pero falleres, me gustaría que te lo agradezco! ¡Pero falleres, me gustaría que te lo agradezco! ¡Obrir vos las vuestras casas para acollir a toda la gente que ve ilusionada a vosotros en nuestros falles! ¡Que toda esa gente tenga la oportunidad de conocer cómo son los valencianos! ¡Amables, trabajadores, hospitalarios, honrados y, per damunt de todos, solidarios! ¡Un pueblo que defensa la su historia y las sueñas tradiciones! ¡Que se sienta orgullosas de la su identidad y de la su rica llengua valenciana! ¡Isa llengua que compartim amb tots els pobles de la nostra comunitat! ¡Gracias a les xuntes locales porque trabajen amb nosotros, colse a colse, ¡Pero fer-me en trans internacionales! ¡Les falles! ¡No vull que acabar sense enviar un missatge de gallina a totes cosos i forces de seguretat! ¡Pero que un any més ens permetran disfrutar de la millor festa del món en pau i harmonia! ¡Valecians! ¡Gracias! ¡Fallers! ¡Gente de todo el mundo! ¡Alas sean los votos de la estandarte de toda la calla! para que aprendan a los que ya no están con nosotros. Crideu más fuerte en mí. ¡Visca Valencia! ¡Visca! ¡Y visca en las fallas! ¡Visca! ¡Visca Valencia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!